Dentro de las actividades del mes de octubre tenemos un evento muy interesante que se llama el Festival de la Identidad Huasteca que se va a realizar en Lomas de Vinasco y también en Aguacate Vinasco y esta obra, este trabajo de promoción cultural que está realizando el Ayuntamiento junto con Casa de Cultura tendrá la finalidad rescatar nuestras raíces, mantener viva la tradición cultural, histórica, esa memoria artística esas raíces propias de la huasteca y va a haber danza tradicional, música huasteca, algunas actividades propias que se realizan allá en Lomas de Vinasco y en Aguacate Vinasco ese día, eso se va a realizar el 24 de septiembre, festividad de la identidad huasteca en Álamo, Veracruz y el día 25 vamos a tener nosotros acá en la ciudad de Álamo, el Domingo Grande, el Tianguis del Huapango presentando dentro de las cosas que ya tenemos, digámoslo así, programada tenemos una exposición de 30 retratos de los grandes huapangueros de toda la huasteca es decir, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Hidalgo, de Puebla, de Veracruz todos los huapangueros conocidos y que han tenido que ver con el desarrollo del son huasteco van a estar esas fotos, esos retratos en Casa de Cultura, en una exposición promoviendo con su identificación el trabajo de cada artista promoviendo de esa manera también la memoria y reconociendo el trabajo de aquellos hombres que dejaron un legado cultural importante para preservar la música huasteca eso es parte del proyecto que tenemos dentro del programa Domingo Grande Bueno, pues muchas gracias licenciado y estaremos informando Gracias